Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin da mensaje de tranquilidad al mundo por rumores sobre el uso de armas nucleares contra Ucrania. El presidente de Rusia admitió, sin embargo, que mientras existan las armas nucleares siempre existe el peligro de su uso. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este jueves que para su país no tiene sentido político ni militar un posible uso de armas nucleares en Ucrania, al tiempo que destacó que las advertencias sobre el uso de este tipo de armamento son estrategias de Occidente. En este sentido, recordó que el único país que ha utilizado armas nucleares ha sido Estados Unidos, tras señalar que la era del dominio occidental en el mundo se está desvaneciendo. Agregó que estamos en un punto de inflexión ya que es la década más peligrosa desde la Segunda Mundial. El mandatario ruso señaló que mientras existan las armas nucleares siempre existe el peligro de su uso, aunque los países occidentales con sus provocaciones fuerzan la tesis de que Moscú va a utilizar este tipo de armamento para influir en sus amigos, aliados y en los estados neutrales. Putin defendió durante una reunión plenaria del foro de discusión internacional Valdai que esta estrategia por parte de Occidente es muy primitiva, según detalló un informe de la agencia TASS. Igualmente resaltó en el marco de sus críticas a los países aliados que Occidente juega un juego muy peligroso y sucio y luego de señalar que la ex primera ministra del Reino Unido cuando habló sobre la posibilidad de que Moscú utilizase este tipo de armamento. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El Kremlin ha repetido sus temores sobre el posible empleo por parte de Ucrania de una bomba sucia con elementos radiactivos, asegurando estar al corriente de los planes de Kiev. Ucrania, que niega rotundamente estas acusaciones, pidió una visita del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Para comprobarlo, el OIEA ha respondido anunciando el próximo envío de una misión de expertos a dos de sus instalaciones nucleares. Durante los ejercicios militares, el ejército ruso lanzó misiles balísticos y de crucero desde el submarino atómico Tula y probó sistemas de misiles intercontinentales móviles desde el cosmódromo de Plesetsk, entre otras actividades. Estados Unidos ha informado de que Moscú le había avisado que los llevarían a cabo. A su vez, la OTAN está dirigiendo sus propias maniobras nucleares en el noroeste de Europa, que acabarán el 30 de octubre. Aumenta la tensión en el conflicto Rusia-Ucrania. Este miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin, supervisó ejercicios militares ante un posible ataque nuclear. Con el lanzamiento de misiles balísticos, el ejército de Moscú realizó pruebas en la península de Kamchatka y en aguas del mar de Barents. Comandante, jefe supremo, de acuerdo con el Plan de Preparación de las Fuerzas Rusas, bajo su liderazgo se está llevando a cabo un entrenamiento para el control de las Fuerzas Armadas Rusas, durante el cual se llevarán a cabo tareas de ataques nucleares masivos por parte de las fuerzas de disuasión nuclear en respuesta a un ataque enemigo. Durante las últimas semanas, Rusia ha acusado repetidamente a Ucrania de estar planeando el lanzamiento de una bomba sucia en su contra, además de asegurar que Moscú busca provocar una respuesta activa de la comunidad internacional. Paralelamente, la OTAN inició ejercicios Neptune Strike sobre el Mediterráneo italiano, unas maniobras periódicas que en esta ocasión se llevan a cabo mientras la guerra hace estragos en Ucrania. Sin corbata, con casco y chaleco, el director general de la OTAN participó de los ejercicios y aseguró que no son una escalada del conflicto, sino una forma de disuadir a Rusia. Rusia a menudo acusa a otros por lo que pretenden hacer ellos mismos. Lo hemos visto en Siria, lo vimos al comienzo de esta guerra en Ucrania y por lo tanto debemos observar muy de cerca lo que hace Rusia y deben entenderlo. Por primera vez desde mayo, el ministro de Defensa ruso se ha comunicado vía telefónica con sus homólogos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lo cual ha sido visto con buenos ojos por la OTAN. Rusia amenaza de nuevo con maniobras nucleares. Las primeras desde el inicio de la guerra, supervisadas por Putin. Lanzamientos de varios bombarderos estratégicos y de un misil de crucero desde un submarino. Desde el comienzo de la invasión, Tato Putin como otras autoridades rusas han deslizado la intención de defender su soberanía y la integridad de su país con las herramientas que sean necesarias. El peligro nuclear siempre ha estado ahí. Moscú insiste, el riesgo de que se desencadene un conflicto mundial sigue siendo muy alto y avisa. Ucrania va a utilizar las bombas sucias, artefactos convencionales que incorporan material radiactivo, una insinuación que Occidente asegura no tiene fundamento. Esta vez, al parecer, Rusia ya informó a Estados Unidos sobre sus planes, unos ejercicios nucleares que coinciden con los de la OTAN y que se realizan cada año desde hace una década. Pero la amenaza está ahí. Los aliados avisan. La utilización de estas armas sería un error muy grave y de consecuencias irreversibles. El presidente ruso, Vladimir Putin, estuvo observando algunos ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas de su país, de Rusia, y de hecho el Kremlin emitió un comunicado al respecto. ¿Qué dice? Las tareas previstas durante el entrenamiento de las fuerzas de disuasión estratégica se completaron en su totalidad. Todos los misiles alcanzaron sus objetivos. El ministro de Defensa, ruso, Sergei Shoigu, le dijo a Putin que los ejercicios que estaban practicando eran un ataque nuclear masivo por parte de fuerzas ofensivas estratégicas en respuesta a un ataque nuclear enemigo. El jefe de gabinete, Valery Jeremysov, le dijo a Putin que el ejercicio involucró misiles balísticos intercontinentales, JARS, submarinos y aviones bombarderos estratégicos Tupolev. Las autoridades rusas han acusado repetidamente en las últimas semanas a Ucrania de planear el uso de una bomba sucia, así la llamaron, una bomba mezclada con material radiactivo. No han proporcionado ninguna prueba hasta ahora de esta acusación. ¿Y se acuerdan cuando a principios de febrero Rusia decía que esos movimientos militares en los perímetros muy cerca de Ucrania eran solamente ensayos, que no había tal invasión? Bueno, algo muy parecido está pasando quizás ahora y esto empieza a ascender las alarmas en el mundo porque están haciendo simulacros o ejercicios militares, como le suele decir Rusia, pero en este caso simulacro de disuasión nuclear. Esto fue supervisado directamente por el presidente ruso, por Vladimir Putin, lo estamos viendo en este momento, que supervisó estos ejercicios de las fuerzas estratégicas nucleares del país que involucran múltiples lanzamientos de lanzamisiles balísticos y también de crucero, por eso te mostramos aquí este submarino. También habló al respecto el ministro de defensa ruso, Sergei Shogu, donde dijo que Putin estaba supervisando estos ejercicios que tenían la intención de simular un ataque nuclear masivo por parte de Rusia en represalia de un ataque que venga de afuera. Es decir, lo que están tratando de sembrar es que es probable un ataque nuclear por parte de Ucrania, de hecho hablamos de esto al respecto la semana pasada. En el comunicado también dijeron que estas maniobras se realizaron bajo la dirección del comandante supremo, por supuesto, haciendo mención a Putin. El Kremlin también dijo en otro comunicado que se cumplieron todas las tareas establecidas para este ejercicio y que todos, absolutamente todos los misiles que se probaron, alcanzaron sus objetivos designados en un simulacro de defensa y disuasión nuclear según Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.